Hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una maravillosa orilla de una sola vuelta para servilletas, toallitas de bebé, súper súper sencilla y delicada que cualquier principiante puede lograr hacerlo. Es sólo seguir el vídeo hasta el final. Aquí en las tarjetas les dejaré una lista con más modelos de orillas de una sola vuelta, bien delicadas y súper lindas que pueden realizar a sus servilletas. Los materiales que vamos a utilizar para hacer esta orilla de una sola vuelta va a ser hilo 100% de algodón, este hilo es hilo fino, una aguja número 6 de la marca Tulip y una tela para hacer la muestra también 100% de algodón. Aquí en Brasil la conocen como pano al vellar. Comenzamos prendiendo el hilo bien aquí en la esquina, ahora en diagonal, introducimos la aguja, enlazamos, pasamos por dentro y lo estiramos que quede aquí encima del borde de la tela, enlazamos y cerramos el punto. Ahora, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y venimos aquí, miren, pasamos la aguja por dentro de esta y de esta otra lazada y vamos a hacer 1 punto picó, pasamos por dentro de 2, enlazamos y pasamos por dentro de 2 lazadas. Repito nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, pasamos por dentro de estas 2 lazadas, espero que se vea bien, 1, 2, 3 cadenas, pasamos por dentro de 2, enlazamos y pasamos por dentro de 2 lazadas, repetimos, 1, 2, 3 cadenas, pasamos por dentro de estas 2 lazadas que están aquí, enlazamos, enlazamos el hilo, pasamos por dentro de 2, enlazamos y pasamos por dentro de 2 lazadas y así nos quedó, nos quedaron 3 puntos picó. Si desean seguir aprendiendo a tejer más orillas para hacer billetas, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas. Ahora, vamos a venir y vamos a pasar la aguja por detrás de este punto, así, miren, dejamos un espacio en la tela, así, enlazamos el hilo, pasamos por dentro y lo estiramos un poquito. Ahora, vamos a pasar ese hilo por detrás del punto, así, y lo estiramos, que llegue aquí encima de la tela para que no se quede arrugado la tela aquí en este borde. Ahora, enlazamos el hilo y cerramos el punto y así nos quedó, miren, qué bonita nos quedó esta, esta florecita. Ahora, venimos aquí al mismo lugar y vamos a hacer otro punto. Así, ahora, repetimos lo mismo que hicimos aquí, estos 3 puntos picó. 1, 2, 3 cadenas, pasamos por dentro de estas 2 lazadas, enlazamos y pasamos por dentro de las otras 2 lazadas, repetimos, 1, 2, 3 cadenas, pasamos por dentro de estas 2 lazadas, y vamos a ir cerrando de 2 en 2, 1, 2, 3 cadenas, pasamos la aguja por dentro de estas 2 lazadas, y vamos a ir cerrando de 2 en 2. Es súper fácil de hacer esta orilla de una sola vuelta y queda preciosa, las servilletas de bebé quedan lindísimas, utilizando un hilo bien delgado y bien delicado. Ahora, pasamos la aguja por detrás del punto, dejamos un espacio en la tela, enlazamos el hilo, lo estiramos, lo pasamos por detrás del punto, y lo estiramos a que quede encima del borde de la tela. Ahora, enlazamos el hilo y cerramos el punto. Así. Ahora, introducimos la aguja en el mismo lugar, y hacemos un punto bajo deslizado. Así. Repetimos, 1, 2, 3 cadenas, pasamos por dentro de estas 2 lazadas, y cerramos de 2 en 2. Repetimos, 1, 2, 3 cadenas, pasamos por dentro de estas 2 lazadas, y cerramos de 2 en 2. Repetimos, 1, 2, 3 cadenas, pasamos por dentro de estas 2 lazadas, y vamos a ir cerrando de 2 en 2. Así. Pasamos por detrás del punto, dejamos un espacio en la tela, enlazamos el hilo, lo estiramos, lo pasamos por detrás del punto, y lo volvemos a estirar, a que quede aquí en el borde de la tela. Y enlazamos, y cerramos el punto. Y así nos está quedando. Miren qué bonita queda. Bueno, y eso es lo que vamos a repetir. Yo voy a hacer una pausa, y ya regreso para hacer la esquina. Y ya estoy aquí terminando este lado. Hicimos los 3 puntos picot. Ahora, pasamos la aguja por detrás de ese punto, dejamos un espacio, enlazamos, pasamos por dentro, y por detrás del punto. Y lo estiramos a que llegue aquí encima del borde. Ahora, con esas 2 lazadas, vamos a venir aquí, a la esquina, introducimos la aguja, enlazamos el hilo, y vamos a cerrar todas esas lazadas juntas. Así. Ahora, vamos a venir aquí, ahora, a este punto, y vamos a hacer un punto bajo deslizado. Así. Ahora, 1, 2, 3 cadenas, pasamos la aguja por dentro de esas 2 lazadas, y luego, por las otras 2. 1, 2, 1, 3 cadenas, pasamos la aguja por dentro de estas 2 lazadas, y vamos a ir cerrando de 2 en 2. 3 cadenas, pasamos la aguja por dentro de estas 2 lazadas, y cerramos de 2 en 2. Recordarles que ahí en la descripción del video, y en las pantallas finales, les voy a dejar una lista de reproducción, con más modelos de orillas de una sola vuelta, muy lindas y muy delicadas, y súper fáciles de hacer. Ahora, pasamos por detrás de ese punto, dejamos un espacio en la tela, pasamos por dentro, y por detrás del punto, lo estiramos a que llegue encima del borde, enlazamos, y cerramos el punto. Y así nos quedó hecha la esquina. Ahora es solo repetir la misma secuencia, por toda la vuelta. Yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo, y ya regreso para cerrar la vuelta. Y ya estoy aquí para terminar la vuelta. Hicimos los 3 puntos picó, ahora vamos a venir por dentro, por detrás de ese punto, introducimos la aguja en este huequito de aquí, en este punto de aquí del inicio, enlazamos, pasamos por dentro, y lo estiramos. Ahora venimos aquí, donde comenzamos, introducimos la aguja, y vamos a cerrar todas las lazadas juntas. Así. Hacemos otro puntito, deslizado, y así nos quedó. Ahora es solo cortar, y rematar este pedacito de hilo. Yo remato con una aguja de coser, o de bordar, guardando, todo este resto de hilo, por esta barra de aquí. Y así queda, bien rematado, y evitando, que se deshaga el tejido. También le hago aquí un nudito, y escondo estos dos pedacitos. Bueno, y así nos quedó nuestra orilla de una sola vuelta, súper fácil y linda, y cualquier principiante puede lograr hacerlo. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, y dejar su like. Un beso, y hasta la próxima. Chao. Chau. Chau.